Para existir y morir, es que yo no tengo los genes para dormir, mi mamita también tiene insomnio Siempre me pega las peores weas de esa señora, con siempre la misma wea, culiado Tengo los peores genes de mis papás con chito mareo, con tengo miopía, tengo insomnio, tengo parálisis del sueño, culiado Tengo dolores a la pata con chito mareo, oye, ¿hasta cuándo me van a pegar las weas malas estos? Weon, no les quiero decir, no les quiero decir, porque puede que algún día lleguen a ver un clip de esta wea Entonces no voy a decir malas palabras, culiado No estoy en un espacio seguro, mi wea las ve mi familia